¡Hola amigos de Vandal! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablaros de Planet Coaster, uno de los simuladores de parques y atracciones más aclamados de los últimos años que durante las pasadas navidades salió por primera vez en su historia para consolas y que ahora estrena dos nuevos DLCs, dos nuevos packs llamados Pintas y Wallsphere. Durante el próximo vídeo os vamos a hablar de este Planet Coaster en su versión para consolas y de estos dos nuevos DLC que llegan para dar mucho color, nuevas atracciones y muchas cositas a este simulador de parques y atracciones que es un auténtico robavidas. ¡Comenzamos! Planet Coaster Console Edition se estrenó el 10 de noviembre para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S y Xbox One. La edición para consolas cuenta con una edición estándar con el juego original y con una Deluxe Edition que además del juego base también incluye acceso a las más de 18 nuevas atracciones y montañas rusas de los paquetes Magnificent Rise Collection y Classic Rise Collection. Esta versión para consolas de Planet Coaster tiene una serie de optimizaciones con respecto a la original de PC, ya que su interfaz se ha adaptado completamente a las nuevas plataformas, ganando también un nuevo esquema de controles diseñado para mandos con un nuevo menú radial entre sus principales características. Por lo demás es prácticamente el mismo juego con los mismos modos entre los que encontramos el modo sandbox y el modo carrera, además de contar con acceso a Frontier War Shock, donde los jugadores comparten sus creaciones con todo el mundo. Los suscriptores de Xbox Game Pass pueden acceder a Planet Coaster Console Edition de manera completamente gratuita mientras mantengan la membresía y quienes adquieran la versión de PlayStation 4 o Xbox One de Planet Coaster Console Edition podrán actualizar gratuitamente las versiones mejoradas para la nueva generación. En nuestro análisis de este juego de la edición de consola, ya os contamos que Frontier puede presumir de tener el mejor simulador de gestión de parques de atracciones complejo y completo que ahora también está disponible en consolas. Un juego de parques de atracciones completísimo que te da un control total con misiones muy variadas y que audiovisualmente está muy pero que muy cuidado. Ahora que hemos repasado un poquito lo que es Planet Coaster Console Edition para las consolas de la actualidad, vamos a hablaros de los nuevos packs que ya están disponibles, Vintage y World's Fair. Vintage Pack, como su nombre indica, se inspira en temáticas clásicas para los más nostálgicos de los parques de atracciones. Haced que los visitantes prueben las nuevas máquinas de palomitas y de bolsas de chicle evocadoras de las ferias de pueblo tradicionales, o predice tu fortuna con Zoltan. Decorad vuestros parques con pilares victorianos, bordes decorativos, cajas iluminadas con letras o estatuas de animales, dice la desarrolladora. Incluye dos nuevas montañas rusas y una nueva atracción con raíles. Por otro lado tenemos el World's Fair Pack, que hace homenaje a localizaciones muy conocidas de todo el mundo, desde España, China, Estados Unidos, Francia, Marruecos, Italia, Alemania, Japón, Reino Unido o México. Cada país tiene sus propias tiendas, restaurantes y opciones de decoración, señales, música o lugares emblemáticos fácilmente identificables con las diferentes culturas. Incluye este pack dos nuevas montañas rusas, una nueva atracción, una abundante colección de adornos nunca vistos y objetos de todo el mundo. Además, la desarrolladora también ha confirmado que Vintage and World's Fair Bundle es completamente compatible con Frontier War Shock, la comunidad de consola donde los jugadores pueden compartir sus creaciones para que el resto de usuarios puedan descargar elementos y editados siempre y cuando se disponga del DLC necesario. Estos DLC pueden adquirirse en un conjunto por 12,99 euros o si lo preferís, podéis comprarlo de forma independiente cada uno de ellos por 9,99 euros. Esto es todo amigos de Vandal, recordad que ya están disponibles estos dos nuevos DLC para Planet Coaster Console Edition, que nos permitirán en el caso de Vintage Pack regresar al pasado para recuperar algunas atracciones clásicas y en el caso de World's Fair Pack añadir localizaciones emblemáticas de España, México u otros países, además de nuevas montañas rusas y atracciones que a buen seguro os gustarán para el mejor simulador de parques de atracciones del momento. Esto es todo, muchas gracias por ver este vídeo, ya sabéis si os ha gustado dale a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis, a gestionar vuestro parque de atracciones sin parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!